Qué tal mi amor, qué sorpresa alegría encontrarme Cómo te vas, hace tiempo que le deseo hablarte Quería saber algo de ti y sin querer que estás aquí Que junto a mí, que iré junto a mí Ven aquí Cielo de tus ojos y contigo nos matemos Aquellos días muy felices años pasados Cuando tocábamos el cielo por los años Fue enamorado, fue enamorada Cuando tu cuerpo con amor se alejaba Cuando el higiene era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaban, cómo te amabas Qué tal mi amor Dime quién piensa hoy tus fielos labios Que con cariño mata tu tristeza Quería saber, al gusto de ti y sin querer Estás aquí Vendo a mí Vendo a mí Vendo a mí Vendo a mí Cieramos nosotros un grudito Treados con ti No vengas Aquello herido del reino Si hay un pasado Cuando tocábamos El cielo con alta Suena dolor Suena maladame Cuando tu cuerpo mejor Se haya tratado Cuando no eres Cuando reíes y también cuando se amas, como te amabas, como te amabas. Cuando reíes y también cuando se amas, como te amabas, como te amabas. ¡Gracias!